Pues van a cuestionar todo. ¿Qué les contesto? Que quien sea electo para ocupar un cargo de consejero va a ser mejor que los que están. Cualquiera. Imagínense, este señor presidente, que ya se va. Lorenzo. Que se va a hacer turismo político conservador a Washington. Entonces, pues claro que quien llegue va a ser mejor. Imagínense, en el Instituto Nacional Electoral, encargado de promover la democracia, afirmando que no existe el pueblo. ¿Qué es la democracia? Pues el poder del pueblo. Por eso hablo de que en realidad no son demócratas, son oligarcas. Entonces yo espero que sean buenos los consejeros, consejeras que nombren, que elijan en el Congreso. Para empezar, más de la mitad de los ciudadanos, para no exagerar, simpatizan con nuestro movimiento. Más de la mitad de la población en México. Y hay una elección, pues esa mitad, o más de la mitad, pues tiene posibilidad de participar. Entonces, si pertenecen, simpatizan con nuestro movimiento, pues no están impedidos. Sí, no lo prohíbe la ley. Sí, sí, porque lo importante es que sea gente íntegra, honesta. No, 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 eso de la experiencia. Además, se hace un examen. Pues que es una muy buena abogada, joven. Tengo con ella la experiencia de que trabajó con nosotros. Sí tienen experiencia electoral. Eso de la experiencia es muy relativo. Lo que se requiere es honestidad, integridad. Lo más importante de todo para el servicio público es la honestidad. Que la persona, hombre o mujer, sea incorruptible. No que se las sepa de todas, todas.